¡Gravato! 겠다 La noche guanda se cayó Y tu mirada promesas El día a luz me hace penas Te tardan por tu morir ¿Cómo lo puedo decir? Lo digo como lo siento Tengo malos pensamientos ¿Cuánto te acercas a mí? Llegaste en medio de un sueño Flotabas en la cenita Mami, a sol ni había luna Cuando te fuiste de aquí Quizás la buena fortuna Era traerte de nuevo Aún tengo malos pensamientos Para acordarme de ti Grita tan fuerte el deseo Como si hallara una fiera La tierra jura mi pena Nunca a mí se tendrá fin ¿Quién puede vivir así? ¿Quién puede vivir así? Vivir de Dios lo confieso Tengo malos pensamientos Cuando te acercas a mí Y tú te encabez Cho hasta... No, al amistad No, al amistad No, al amistad No, al amistad Amor que arde en un fuego Prendido por la tristeza Invisible es la cadena Que sigue dándome a ti Aunque ya te perdí Quiero olvidarte y no puedo Tengo malos pensamientos Cuando me acuerdo de ti Malos pensamientos Malos pensamientos Malos pensamientos ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver!